Buenos días a todos, bienvenidos. Bueno, el día de hoy vamos a tener la plática con Eduardo Bueno de Walter Kluwer, que nos va a hacer favor de instruirnos en esta plataforma. Gracias y bienvenidos a todos. Bienvenido, Eduardo. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, entonces, a todos. Como ya fue dicho, soy Eduardo Bueno, soy un capacitador de Walter Kluwer y en nombre de la compañía vengo a ser bienvenidos a esta presentación. Vamos a pasar por una parte de introducción, voy a explicar las funcionalidades y vamos a contestar algunas preguntas que tengan alguna inquietud. Bueno, empezando. Ustedes tienen 145 revistas suscritas. Son revistas a texto completo, revistas de alto factor de impacto. Las revistas son de la publicadora Lippincott, la editorial Lippincott. Y las revistas están disponibles con sus portadas. Ustedes pueden entrar en cualquier revista que quieran empezar a leer, pero pueden ser en búsquedas básicas y avanzadas en toda la colección simultáneamente. Ahí después pueden seleccionar la que, si les gusta de una revista en particular, un artículo de una revista que es más interesante para ustedes. Ustedes pueden trabajar directamente en proyectos de investigación, si quieren, de inicio. Explico. Un proyecto de investigación me permite guardar los resultados de las búsquedas, las referencias a los artículos en proyectos como, por ejemplo, de osteoporosis, de AIDS, de COVID o lo que sea. Van a ver que las revistas cubren o abordan varias temáticas importantes, categorías importantes en la medicina, inmunología, obstetricia y ginecología, pediatría, etcétera. ¿Ya? Ustedes pueden, porque son revistas que se actualizan, porque la edición nueva llega, llega constantemente, de acuerdo con la revista, a veces es bimestral, a veces es mensual, alertas electrónicos de la llegada de la edición de una revista para ver, sin que tenga que buscar en su correo electrónico, cuáles son los artículos del mes. Y también, cuando están haciendo búsquedas y se les generan una búsqueda en particular, con unos criterios tuyos, tal vez, avanzados, se pueden guardar esta estrategia para no desgastarse después, ¿ok? Esas búsquedas guardadas son muy útiles para su trabajo, su formación. Bueno, libros en inglés, también pueden hacer búsqueda básica y avanzada en toda la colección simultáneamente. Son mil ochenta y uno libros electrónicos. Las categorías son increíbles. Anestesología, tiene cirugía también, cirugía está aquí, cardiología, enfermería y todo, ¿ok? En este caso, se pueden exportar capítulos en PDF y crear PowerPoint de las imágenes de dos capítulos, tal vez para una presentación que quieran hacer, ¿ya? Libros, esta sería la plataforma para buscar el material en las revistas y libros en inglés. Por ejemplo, es muy fácil esta plataforma, solo tiene tres áreas para aprender. Esta sería la área de historial de búsqueda, los sus criterios van a aparecer ahí, con cuántos resultados encontraron, el número de resultados. Aquí es la un área de herramientas de búsqueda, puede ser búsqueda más avanzada, un campo, muy fácil. Si quieren hacer una búsqueda básica, es como una búsqueda en Google, ponen una pregunta clínica y él va a hacer un procesamiento de lenguaje natural. Increíble. Resultados en Ovid vienen con unos colores peculiares, que voy a explicar cómo interpretar. ¿Está bien? Ovid Español, excelente plataforma. 275 libros en español, búsquedas en español, los otros serán en inglés. Pero aquí es interesante que se les pueden exportar el libro. Yo había dicho que podía exportar, de los idiomas en inglés, exportar capítulos. Aquí es el libro completo. Y ahí pueden consultar el libro offline. O sea, no tienen que más loguearse a importar nada, va a estar en su computadora y pueden utilizar esos PDFs de libros completos. ¿Está bien? La biblioteca de Medical Education, Health Library, son, están diciendo, biblioteca, ¿verdad? Son libros. Libros en inglés, 89 de ellos, de anatomía, epidemiología, histología, farmacología, muchos, muchos libros. Hay también vídeos. Hay casos clínicos, que es importante para fomentar el raciocinio clínico entre los estudiantes. Y autoevaluación también del estudiante o del usuario en general, para ver si están absorbiendo la información de estos libros. ¿Ok? Yo voy a darles al final un link para esta página de recursos. Son grabaciones, vídeos en español de cinco o seis minutos de cómo hacer búsqueda básica avanzada en la plataforma Ovid, que yo estaba demostrando antes con las tres áreas de búsqueda en inglés. ¿Está bien? Al final voy a pedir que ustedes, por favor, lleguen este formulario, que es una evaluación, puntuación de uno a cinco, dos minutos. ¿Ok? Si lo que fue presentado a ustedes fue relevante, si fue, si lo cree que es útil, o interesante, o si puede ver alguna cosa nueva. ¿Ok? De uno a cinco. Vamos entonces al portal. Yo lo tengo aquí. Entonces vamos a empezar por las revistas. Es interesante que justamente esto que yo seleccioné está abajo, libros. ¿Verdad? Y aquí ustedes van a ver un botón. Esto es para oír español. No quiero, quiero las revistas. No, las revistas van a estar entonces en bases de datos de revistas. Aquí está. Ahí está. Mira, está diciendo Ovid Books y Ovid Medline. Interesante. No hay un botón que dice revistas, pero este botón te va a llevar a lo que estamos hablando. ¿Ok? Vamos ahí. Revistas. Ok. Estamos en revistas. Son 145 revistas. Aquí están los títulos de las revistas. ¿Ok? Este botón es para que ustedes puedan recibir este e-mail que estoy hablando, que es un correo electrónico con alertas, que dice que llegó la edición nueva y tiene los vínculos, los vínculos para los artículos. Pero mira, acupuntura. Interesante, ¿verdad? Acupuntura. Tenemos Alzheimer, revistas especializadas de Alzheimer. Somos muy fuertes en la parte de cirugía y anestesiología. Aquí hay revistas de cardiología. ¿Ya? Bueno, lo que pueden hacer para... Pueden hacer clic que ir a cualquier revista, pero si quieren ver por título, están aquí por orden alfabética. N tendría nursing, por ejemplo. Neurología, pero enfermería es nursing. Si tienen, ¿verdad? Vamos aquí entonces ver algunos por materia. Ustedes tienen de medicina clínica. Tienen 101 revistas suscritas. Mira, hay un grande número de revistas suscritas en medicina interna. 37 revistas son de medicina interna. Tenemos aquí 10 de cardiología. Ahí está. 10 de cardiología. ¿Ok? Si yo quiero ir a una revista, entonces voy por aquí. Busco por aquí, ¿verdad? Y voy a una revista en particular. Vamos a ver aquí. Es la revista de arritimía. Vamos a ver la revista de arritimía. Ahí está la revista. La edición es de agosto de 2022. Falta llegar a este mes. ¿Ok? Aquí está el botoncito y toque nuevamente para recibir la alerta que llega a la revista y los artículos del mes. ¿Ok? Bueno, vamos a ver otra cosa que podemos hacer. Ah, otra cosa. Vamos aquí volver a revistas. Cuando usted está observando los nombres de las revistas, se pone aquí una palabra. Digamos, está buscando por revistas que tengan en el nombre de la revista la palabra enfermería. Yo pongo nursing. Nursing. Ahí está. Yo tengo journal nursing research. Vamos ver aquí. Cirurgia surgery. Surgery. Ahí. Tengo varias revistas de cirurgia. ¿Ok? Cirurgia ortopédica. ¿Cuántas tenemos? Tal vez una. Vamos a ver. Orthopedic surgery. Aquí está la revista orthopedic surgery. ¿Está bien? Pero vamos a hacer búsqueda por aquí. Yo estaba hablando de buscar en la colección todas las revistas. Hay un historial de búsqueda que viene así, que deben expandir, ¿verdad? Para poder ver cuántos suscriptores de búsqueda. Y yo voy a proponer una búsqueda, una búsqueda básica. Pero usted podría buscar aquí por una palabra como diabetes, diabetes, ¿ok? Osteoporosis, que sería una palabra. Pero ahí ustedes pueden hacer una pregunta completa. Por ejemplo, yo quiero buscar por antibióticos para el tratamiento de infecciones de tracto respiratorio. Entonces, ¿ok? ¿Qué hace usted? Escribe todo eso en español, en Google Translate, copia y pega, como voy a hacer aquí, ¿ok? Antibióticos, antibióticos, antibiotics for the treatment of respiratory tract infections. Vamos buscar. Este procesamiento de lenguaje natural, observa sus palabras. Si usted quiere escribir en inglés, si ya sabe inglés, puede escribir, no tiene que copiar y pegar de Google Translate. Pero él va a analizar y va a intentar hacer unas sugerencias de sinónimos o conceptos sinónimos de lo que está buscando. Él encontró 2.131 resultados que se puede ver aquí en color amarillo, palabras utilizadas por el usuario. En color morado, palabras que el sistema está utilizando para ayudar el usuario. Yo busqué por antibióticos en plural. Él dijo, bueno, yo encontré antibióticos en singular. Entonces, ahí está. Yo estaba hablando de tratamiento, ¿verdad? Tratamiento, treatment. Mira, él buscó por treatment, pero también fue aquí. Antibióticos, fármacos antibióticos, agentes antibióticos, pero llega a aspectos terapéuticos, terapia, ¿ok? Infecciones de tracto respiratorio. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos aquí ver. Ya ayudó. Ya está ayudando mucho en mi investigación. Es muy importante saber que todo el resultado es contexto completo porque es una suscripción. Si es más fácil ver cuál es bien relevante para usted o no. Las cinco estrellas siempre están diciendo que es bien relevante, de acuerdo con el algoritmo. Pero usted puede hacer un clic derecho y pedir que transusca para el español. Ahí pueden ver los títulos en español, ¿verdad? Prescripción de antibióticos para pacientes ambulatorios para enfermedades, infecciones respiratorias agudas durante las temporadas de influenza. Muy bien, ¿ok? Este es un artículo de dos mil dieciocho. Tal vez todavía es relevante. Ese es de dos mil veintiuno. Pero si ustedes, como ya dicen, tienen muchas revistas, tienen muchas ediciones de saber a qué año, ¿verdad? Vamos a ver entonces aquí lo que puedo hacer. Hay un límite aquí, abajo del campo de búsqueda, que ustedes seleccionan y ponen aquí. Yo quiero solo de dos mil diecisiete a el año actual. ¿Ok? Vamos a buscar. Aquí está. De dos mil ciento treinta y uno, tengo mil cuatrocientos treinta y seis. ¿Está bien? Entonces, aquí ya es de dos mil diecinueve. ¿Ya? Cambio nuevamente para inglés, pero vamos a hacer así nuevamente aquí. No tenemos eso. Yo estoy mirando así porque tengo que tomar cuidado con el tío. Mi reloj no está conmigo en este momento. Bueno, ¿está bien? Vamos a ver. Vamos a ingresar en un artículo. Vamos a hacer esto. Voy a tratar de hacer para español para poder ver nuevamente el título. Impacto de la educación de la comparación entre pares, ¿no? Vamos a ver aquí. Patrón de uso de antibióticos para infecciones respiratorias, agudas entre pacientes de embolatorio en Asia. Este aquí era lo que había visto antes. Vamos a ingresar en él. Ok. Tenemos entonces que esta red de la revista Llama y herramientas con gestión del artículo. Se ve aquí el botón para el PDF, pero esta es una versión HTML del PDF. Lo que están mirando es el artículo. Y mira qué voy a hacer. Voy a leer este artículo en español. Ahí está. Hay un resumen, el objetivo. Aquí al lado, a la derecha, pueden ver que hay también una ruta para navegación en este artículo. Si quiero ir aquí a ver los resultados, voy aquí en influenza y prescripción de antibióticos. Ahí está. Hay muchas tablas. Para volver al principio, voy por estos enlaces que aparecen aquí a la izquierda. Ahí está. Por aquí a la derecha, pueden enviar un enlace para un compañero o compañera que está trabajando en la misma temática. Ok. En la misma materia. Y aquí pueden enviar el PDF, aquí pueden enviar el texto. Y aquí pueden navegar, como ya vimos. ¿Está bien? Bien sencillo trabajar con esto. Vamos a ver el PDF. Aquí está el PDF. PDF. Está aquí. Con unas tablas. Perdón. Quiero explicar una cosa. Que los artículos van a estar en español, ¿verdad? A veces, cuando hay tablas así, no va a salir muy bien lo que voy a explicar. Pero observen lo que voy a hacer. Yo voy a descargar el artículo. ¿Ok? La recomendación, cuando encuentro un artículo, descargar. Voy a poner aquí en mi desktop. Déjame observar. El nombre termina con 0014. ¿Ok? Voy a guardar. Mira lo que voy a hacer. No se me deja el sistema. Vamos a este Google Translate. Y voy aquí. Mira, documentos. Muchos no usan este botón. Documentos. Yo tengo un documento que está en francés. No, que está en inglés. Está en inglés. Yo quiero en español. Este documento está en mi computadora. En el desktop. Y termina con 14. Sería este. Vamos ver ahí. Prescripción de antibióticos. Parece que no... Ah, lo encontró. Vamos traducir. Está terminando mi tiempo con las revistas. Vamos descargar. Ahí está. Vamos descargar nuevamente en el desktop. Y voy a abrir para que ustedes puedan ver el mismo artículo. En PDF. En español. Ahí está. Prescripción para antibióticos. Aquí está el material todo. En español. ¿Ya? Entonces, pueden tener en dos idiomas. Vamos a volver aquí a esto. Bueno, voy a revisar a búsqueda para ver qué podemos hacer más. Este botón de PDF también se encuentra aquí mismo. En el artículo, ¿verdad? Siempre tiene esto. Si yo quiero enviar... Déjame hacer una búsqueda avanzada antes de salir de aquí. Búsqueda avanzada. Ok. Yo quería enviar esta información para un gestor de referencia. Estábamos hablando ahí de Mandelec. Yo voy a explicar cómo poner en Mandelec. Bien. Vamos a buscar por una cosa en forma avanzada. Quiero buscar por un tratamiento de dolor crónico. Migránea, por ejemplo. Que no es por fármacos. Ok. Que es tal vez una... Una estimulación de nervio. Vamos ahí. Voy a buscar por chronic pain. Entonces, cuando están buscando en Mandelec no tienen necesidad de poner comillas para buscar algo. Dos palabras. Por ejemplo, va a saber... Yo estoy copiando porque quiero borrar lo que está aquí. Déjame eliminar, por favor. Ahí la búsqueda avanzada va a estar libre. Ok. Chronic pain. Vamos a buscar. Dolor crónico. En una búsqueda pico, por ejemplo, yo voy a armar condición clínica o problema o población después de tratamiento. Vamos a hacer esto. De la misma manera. Chronic pain. Voy a ser más específico como migraine. Pero voy a poner migraine con asterisco. Porque migrana, migranas. Ok. Ahí tengo la condición clínica. Es dolor crónico, muy probablemente migranas. Voy a unir con Y. Ok. Y para forzar la palabra migranas en los resultados del dolor crónico. Vamos a hacer esto. Siempre salientando que va a aparecer en amarillo, ¿verdad? Las palabras. Ahí está chronic pain. De repente van a ver la palabra migrana por ahí. Ok. Si no aparece en esto, podemos ir en el resumen, etc. Bueno, vamos aquí buscar, entonces, por el tratamiento. Yo quiero un tratamiento alternativo. Alternativo. O, mira el goleano. Or. O novo. Algo nuevo. Or. Goleano nuevamente. A complementar. Complementary. Ok. Alternativo. No nuevo o complementar. Un tratamiento, tal vez también, como estaba diciendo, estimulación de nervio. Voy a poner así, nerve stimulation. Ok. Y aquí vamos, entonces, unir los dos criterios para tratamiento. Está siendo bien sencillo, ¿verdad? Vamos a unir los dos. Mira aquí la línea, entonces. La línea tres. Déjame expandir esto. La línea tres representa las condiciones clínicas del problema. Y aquí, la línea cuatro y cinco es la intervención. Vamos a unir esto con intervención. Y, esta vez, goleano end. Tengo, entonces, catorce resultados. Van a ver aquí que ya están hablando de dolor crónico. Están hablando de nerve stimulation. Ya está aquí, ya está bueno. Mira. Estimulación de nervios vagos. Vamos a ver aquí la traducción. La estimulación no invasiva del nervio vago y la morfina. Inhibe transitoriamente la señalización de dolor. Ok. Muy bien. ¿Qué podemos aprender sobre esto? Vamos a textualizar. Esto completo de Ovi. ¿De qué revista es? La revista Dolor. Que es eso. A la cual se oscriben. Voy aquí a ver la conclusión. Mira. Voy a... Bueno. No aparece conclusión. Aparece discusión. Vamos aquí. Discusión. 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 Al fin, creo. Me van a decir algo. Vamos también a traducir esto. Traducir. Ok. Vamos a ver qué está diciendo. Creo que aquí está. Con este fin, suprimó. Papá, papá. Ok. Dadas las principales preocupaciones de salud con los opiáceos, el uso de la intervención o estimulación no invasiva del nervio vago, se ha demostrado ser beneficiosa en el tratamiento de otros tipos de dolor de cabeza. Entonces, parece que funcionó, ¿verdad? Vamos a ver así. Con este fin... Ah, dice así, mira. Con este fin, nuestros resultados demuestran que la estimulación del nervio suprimió la no extensión del terreno en curso a un nivel similar a la morfina. Ok. Que se usa comúnmente en el departamento de emergencia. Entonces, es una opción. ¿Está bien? En vez de utilizar la terapia de primera línea, utiliza la estimulación del nervio. ¿Está bien? Bueno. Terminamos con búsquedas en revistas. Lo que había dicho yo sobre cuenta personal. Yo voy a utilizar esta cuenta aquí. Mira, está diciendo mi cuenta. Porque quiero guardar la estrategia de búsqueda y los resultados. ¿Vale? Entonces, voy a poner aquí. Si yo tengo una cuenta personal ya, pero para crear una cuenta, van a apretar este botón y van a pedir un nombre de usuario. Se va a inventar. No ponga espacios. Ok. Nombre de usuario. Van a pedir una contraseña. Pone dos veces la contraseña. Y luego su nombre, apellido y correo electrónico. No hay confirmación por e-mail. Eso quiere saber para poder utilizar otras funcionalidades aquí. Bueno. Creea la cuenta. Ingresa la cuenta aquí. Yo voy a poner mi cuenta. Bueno. Ups. Esa es mi cuenta personal. Ya estoy. Mira. Observe que aquí está diciendo que puedo cambiar la cuenta personal, etc. Pero para saber que está usando, me dice aquí su nombre. ¿Ok? A la esquina superior derecha. Su nombre aparece ahí. Mira lo que voy a hacer ahora. Yo no quiero preparar esta búsqueda nuevamente. Yo voy a seleccionar todos los criterios. Voy a guardar. Voy a llamar esto de tratamiento de migrante con estimulación de nervios. Puedo guardar de forma permanente, temporal o alerta automática. Esta alerta automática es así. Digamos, la enfermedad de la varíola, creo que es varíola de mono, ¿verdad? La monkeypox. Yo puedo hacer, van a crear muchos tratamientos de monkeypox, ¿verdad? Como estaban haciendo con el COVID. Yo voy a decir así, mira. Digamos que es una investigación de monkeypox. Pero yo voy a decir así. Cada dos semanas, cada dos semanas, en el miércoles, yo creo que me envíe algunos artículos que encontrar con esta búsqueda de monkeypox. Que no tenga duplicados por 90 días. Aquí está el correo de mi cuenta personal. Y aquí yo quiero informar tu HTML. Y ya. Entonces, HTML, su correo, no quieren duplicados y la frecuencia. Este es excelente. Va a venir, va a llegar. Cuando está en la playa, el sistema va a hacer una búsqueda y enviar el correo para ustedes. Pero yo no voy a hacer esto. Voy a guardar de forma temporal. Voy a guardar aquí. El sistema va a decir que está guardada esta búsqueda. Aquí, mira, estaba diciendo, viene aquí, guardada. Yo voy aquí y me cuentan, yo estaba aquí aquí en español cuando lo hice. Cambió para inglés. Journals. View saved. Permítame ir a pie de esto y cambiar para español. Español. Ok. Entonces, mira, hay un botón que dice ver búsquedas guardadas. Voy aquí. Ahí estamos en mi búsqueda. Aquí está tratamiento. Tratamiento. Me escribi mal. Y aquí el ojo, el ojito para ver mis criterios nuevamente. Este botón es para ejecutar la búsqueda. Demostración. Voy aquí. Yo estoy aquí en un día, en un mes, en otro año. Estoy aquí, no tengo nada. Voy a ver la búsqueda. Selecciono la búsqueda. Y ejecuto, aquí está ejecutar. Ya tengo aquí los criterios, aparecen. Y él ya está ejecutando la búsqueda nuevamente. Y aquí yo tengo mi artículo. Ya va a estar aquí listado lo que yo quería. Este es uno. Otro. Mis proyectos. Me encantó este artículo. Yo voy a utilizar esto. Y voy a enviar esto para el departamento de emergencia. Bueno, entonces voy a guardar aquí con este botón, mira, mis proyectos. Y yo no tengo proyecto ninguno. Voy a guardar un proyecto de dolor crónico. Siempre que encontrar algo, voy a ponerlo en este proyecto. Vamos a ver. Ahí está un proyecto de dolor crónico. Y ya tengo algunos artículos ahí. Si voy aquí a la izquierda nuevamente, voy aquí al pie. Observen, a la izquierda, a la izquierda. Aquí está mi proyecto de dolor crónico. Aquí mismo puede crear uno de monkeypox. Monkeypox. Ahí está. Y ahí cuando encontrar algo interesante, voy a poner ahí en este proyecto de monkeypox. Digamos que esto es monkeypox. Mira, yo puedo ir aquí también. No tengo que ir arriba o marcar. Voy aquí. Mis proyectos. Hay un existente que es monkeypox. Está aquí. Y voy a guardar. ¿Ya? Eso sería entonces. Eso todo que estoy diciendo sirve para los libros también, ¿ok? Entonces, ya no voy a abrir más el proyecto. La última cosa aquí, antes de ir a los libros en inglés, sería, que también puede ser con los libros, exportar para mandeley o para soltero, para un gestor de referencia. Los mismos artículos que están seleccionados, que yo guardé en mi proyecto, yo voy a exportar para el gestor de referencia. Yo voy a exportar para EndNote, para Hefworks, ProSite. Este RIS es mandeley y soltero. El archivo que se genera puede ser importado en los dos. Voy a poner en Microsoft Word solo para demostrar bien rapidito. La cita puede ser bien sencilla o más elaborada. Y aquí yo voy a pedir para dar mi formato Vancouver. Pero mira, hay otros formatos. Vancouver, y yo quiero ver el historial de búsqueda también. Eso va a decir que en mis referencias van a aparecer links para ir al artículo. Vamos a exportar. Yo estoy viendo muy rápido. Qué bueno que están grabando, ¿verdad? Belén. Sí. Y no sé, tienes que tener tiempo para ver. Vamos a libros rapidito y después a un español y Help Library. Vamos a ver qué puedo hacer. Bueno, yo no vi el... Ahí está trabajando aquí, mira. Mira, mientras está intentando exportar las referencias, si ustedes tienen preguntas, pueden hacer ahí alguna pregunta que quieran, ¿ok? Ojalá que todo esto fue bien sencillo. Una búsqueda tipo Google, una búsqueda con booleanos. Creo que son cosas que ustedes están acostumbrados. De hacerlo, tienen que acostumbrar de hacerlo aquí. Ok, esto ya tardó mucho para mí. Yo creo que... Ay, no. Por eso ya estaba cerrando las pantallas, ¿verdad? Yo no creo que volver es una cosa buena, volver así, pero voy a intentar esto. Bueno, no voy a exportar las referencias nuevamente. Vamos a libros, después intentamos esto, ¿ok? Pero sería un documento... De repente yo voy a abrir mi... En el desktop... Vamos a decir una cosa. Yo tengo en el desktop alguno que yo hice para una autopresentación. De repente yo puedo abrir uno y mostrar. Este aquí, vamos a ver qué es este, citación. Ah, es el mismo ejemplo, solo que no es nada de ustedes. Esto es una autopresentación, pero aquí está, mira. En este ejemplo, yo había buscado en las revistas y busqué en Offed Midline también. Yo busqué en todas las revistas y en Offed Midline al mismo tiempo. Y después yo hice, utilicé un filtro para separar solamente los que tenían texto completo. Muy bien, aquí están los resultados. Esto sería la referencia. En muchos ensayos clínicos van a ver que ellos indican cómo encontraron la información. ¿Vale? ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a libros. Primero, los libros están aquí. Los libros están aquí, que son los mil y tantos libros. Aquí, mil y treinta y cuatro libros. Lindas portadas, lindos libros, ¿verdad? Cinco minutos de consulta clínica, que es una base de datos que vamos a ver. Pero también son libros en ginecología y obstetricia. Mira, tenemos en ortopedia, varios libros, varios libros, ¿ok? Y aquí se les puede ver por especialidad. Medicina clínica tiene tantos libros ahí de dermatología, de audiología, anestesiología, etc. ¿Está bien? Pero para buscar, me gusta ir a los libros, ingresar en un libro. Pero vamos a buscar e ir a un libro. Vamos aquí a búsqueda. Y vamos a ir para libros. Voy a buscar, vamos a hacer una búsqueda avanzada. Ya está en avanzada. Vamos a buscar por reemplazamiento de rodilla. Vamos a ver aquí qué tenemos en esta terminología. Vamos a buscar por ni, que es rodilla. Ay, déjame borrar todo esto de aquí. A búsqueda anterior. Eliminar. Ya. Ok. Rodilla. Vamos a buscar por reemplazamiento, replacement. Replacement, replace, con asterisco. Sería replacement, replace, replacing. Ok. Reemplazamiento, reemplazar, reemplazar. Replace. Y vamos a poner la palabra, artroplastía. Voy a poner artroplastía. Ok. Vamos a ver aquí. Voy a unir artroplastía con replacement. Voy a usar el booleano OR. Ok. Si la palabra, el capítulo está hablando de reemplazamiento de rodilla o artroplastía, para mí va a ser artroplastía de rodilla. Vamos a utilizar la U. Tengo entonces intervención en rodilla. Ok. Vamos a poner junto. Tal vez, lo que voy a agregar aquí. Vamos a ver. Yo voy a buscar complicaciones de reemplazamiento de rodilla, como sangramento porque la persona, o infección porque el paciente tiene hemofilia. Y ahí la infección aparece más rápido después de una intervención como esta. Pero no voy a complicar mucho porque ya no tengo mucho tiempo. Vamos a ver los efectos. Vamos a ver aquí qué es esto. Vivo. Transmí para español. Es un capítulo, ¿verdad? El efecto. Qué raro. Yo no cambié. Ah, yo no cambié para libros. Señores y señores. Por haber pasado lo que pasó con el tiempo para exportar las referencias, yo no cambié. Pero vamos a aprender una cosa, ¿ok? Yo estaba buscando en revistas. Yo quiero buscar en libros, pero no quiero escribir todo esto nuevamente. No voy a escribir nuevamente. Voy a aplicar estos criterios a los libros. Mira. Buscar. ¿Ok? Si yo pongo aceptar, borra todo. Buscar. Ahora está buscando lo mismo en los libros. Está bien. Aquí está diciendo libros. Mira. Aquí está diciendo buscar en e-books. Ok. Ah, mira como son diferentes los resultados. Aparece aquí pedaços de los capítulos, ¿verdad? Un resumen de la parte del capítulo. Este aquí es rodilla o cadera, replacement, knee replacement. Tal vez, esta es una guía de fármaco. Guía de fármaco, nuevamente, guide fármaco, fármaco, nursing guidebook. ¿Cómo será uno bueno? Tal vez, más abajo, más abajo. Y el placement. Creo que este aquí. Mira, yo no traducí para español. Estoy mirando en inglés y puedo ver, pero aquí está el término. Tendinopatía, arreemplazos, el término tendinitis, rodilla, rótula, etc. Bueno, voy por este. Mira cómo es con el lector de libros. Aquí también se usa cuenta personal, pero la cuenta personal tengo que ingresar nuevamente, ¿ok? En orden que los resultados allá, diferentes, sirve la búsqueda de la cuenta como ingresé por allá. Pero la razón que yo utilizaría una búsqueda aquí, una cuenta personal, es para marcar algo que para mí es interesante en un libro. Tal vez unas palabras en un capítulo, yo puedo marcar con color, yo puedo marcar la página, o el libro como favorito. Y cuando llego aquí al lector, yo puedo ir a una referencia bien rápida. Yo creo que tendría que ingresar nuevamente, porque yo volví con el botón de volver y en general no se usa este botón. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Preguntas, preguntas. Ahí está. Está llegando el libro. Muy bien. Y llegó en la parte que está hablando de tendinitis, está hablando de reemplazo de rotetocaf. Yo no puedo traducir para español en este despliegue, pero voy a enseñar cómo hacerlo para ver este capítulo en español. Bueno, pero aquí está la palabra ni, ¿verdad? Protetocaf, manguito rotador, alguna cosa. Aquí les, etcétera. Ok, vamos a ver entonces qué está basado. Yo quiero utilizar mi cuenta personal para guardar esto y leer después. Vamos a poner mi cuenta personal, la misma. Se les puede utilizar la cuenta personal, es que para mí es mejor guardar algunas cosas como favoritas. Está acabando mi tiempo. Ups. Voy a enseñar. Porque está tan lento. Algunas cosas en esta presentación, yo voy a decir aquí ustedes van a obtener esto, aquí ustedes van a obtener esto, ok? Dentre se está haciendo esto, yo voy a ingresar a la vida española en una otra pestaña, ok? Vamos a libros y vamos a la vida española. Aquí está. Aquí está. Y déjame encontrar mi, nuevamente. Ahí está. Aquí rotador, ok. Yo quiero marcar algunas cosas, este capítulo aquí como favorito, mira. Observen aquí al lado, ok? Observen aquí a la izquierda lo que va a pasar. Yo tengo un botoncito aquí ahora que representa este capítulo. Yo puedo también hacer esto. marcar esto, marcar esto con color, ya mira, yo tengo que alguna cosa fue marcada con color y también puedo ir aquí y poner una observación. Bueno, mira, esto parece que está lento. Voy a guardar. Voy a guardar. Ya estas cositas que se pueden hacer. Digamos que yo voy aquí con este, con este menú, voy a un otro capítulo. Estoy leyendo el libro, estoy muy animado. Estoy leyendo el libro, estoy muy animado. Voy aquí. Estoy en un otro capítulo. Ya. Abortion. Espontáneos. Quiero volver. Mira, aquí está este, el favorito. Voy volver a Tendionopathy, que era el capítulo que tenía la rodilla. Está bien. Esto, por aquí, ustedes van a descargar el PDF. El PDF, entonces, del capítulo, no del libro. Pero aquí está. Él va a preparar. Viene una ventana. Parece que aquí está su PDF. Se descarga. Y ahí está. Sería el capítulo. Voy a descargar aquí en el desktop. También que no voy a hacerlo, pero ustedes pueden, en este momento, ir a Google Translate, sacar este PDF, traducirlo para español, va a tener el capítulo en español. Este aquí, yo no sé si hay imágenes en este capítulo. Vamos a ver. No hay ninguna imagen. Voy aquí a buscar por un MRI. Vamos a ver una resonancia magnética. Vamos a ver si esto es una imagen. Y, de repente, esta se una imagen, vamos a ver aquí. No vi más ninguna. Que hay una otra oportunidad. Image. No. Última vez. Última vez. Última vez. ¿Qué es lo que está pasando? No. Lástima. Bueno, lo que pasa es que van a aparecer las imágenes aquí, se les seleccionan y hay un botón para exportar a PowerPoint. Y obviamente genera un PowerPoint con estas imágenes. Yo creo que tengo un PowerPoint aquí, que fue creado de esta manera. No, no tengo. Entonces, no voy a poder mostrar, pero genera un PowerPoint con las imágenes, con referencias y palabras de aplicación de copyright, todo preparado para ustedes. Entonces, capítulo por aquí. Bueno, al parecer se congeló nuestro proveedor. Bueno, ya casi estaba por finalizar. Faltaría ver nada más los libros de Ovid en español. De igual forma, los podemos encontrar en la página de la biblioteca en Libros Ovid en Español. Y realmente es muy sencillo la búsqueda. Es como estamos acostumbrados a realizarla. Simplemente nos va a sacar un cuadro de texto con opción de búsqueda. Tecleamos el título del libro que estamos buscando y nos aparece. En cada libro aparece una pantalla. Bueno, es la portada, perdón. Y nada más nos resta darle clic ahí a la portada y lo podemos abrir a texto completo para consultarlo. Bueno, ya les digo, prácticamente estaba terminando. Yo creo que tuvo problemas de conexión y solamente faltaría ver eso de Ovid en español. Es igual, de igual forma, igual comparto pantalla. Para que lo veamos, igual es en recursos digitales, como estábamos viendo en libros. Y aquí tenemos lo que es Ovid en español. Bueno, aquí tendremos que loguearnos con nuestras credenciales de ID y contraseña de Unisoft para que nos permite entrar. Es el único requisito. Y aquí lo tenemos. Como les comentaba, aquí podemos poner el título del libro o bien en orden alfabético. Voy a poner nada más a la mejor farmacología. Y me aparecen, como les comentaba, viene la portada y simplemente hay que darle clic aquí al título para poder visualizarlo a texto completo. Y de igual forma lo podemos tener en PDF, en Word, Excel o hacer las referencias como lo habíamos visto anteriormente. A Mendeley o algún gestor bibliográfico que sea de nuestra preferencia. Aquí vienen las citas. Viene Napa y lo podemos copiar para colocarlo en nuestras referencias o en nuestras bibliografías. Ahora ya está este nuevamente Eduardo con nosotros. Voy a dejar de compartir para que él nos haga favor de continuar. Les voy a pegar también antes de que ingrese. Bueno, estaba conectando aún su audio. Aquí una evaluación para nosotros desde el área de formación de usuarios. Si nos hacen favor de ingresar para contestarlo. Muchas gracias. Les estaba comentado que como, bueno, te conectaste, hice la demostración de Ovid en español. De cómo ingresamos a los libros. Ah, ok. Déjame volver porque mi computadora se reinició. Imagínate. Donde está el RUPAEP de hoy. Está que debe la sesión. Este es el RUPAEP, se va, ok. Estamos de vuelta aquí. Y yo voy a ingresar aquí a la plataforma de ustedes. Ya estoy. No estoy. Todos los recursos. Aquí está. Vamos ingresar a... Vamos directo al Ovid en español. El otro parece que ya había terminado, ¿verdad? Sí. Ovid en español. Aquí está la presentación de hoy. Yo había parado por aquí. Estoy en la plataforma. Ovid en español. Ya con su cuenta. Vamos compartir la pantalla. Oh, host disabled participator. Ah, yo no puedo compartir por alguna razón. Ya está listo. Ok. Ok. Yo voy también poner el chat en la otra ventana nuevamente. Y ahí voy a poner el link para el comentario también, la evaluación. Está ahí. Se necesitan dos links ahora. Ah, bueno, aquí estamos. Bueno, si ustedes van aquí a este botón que dice, este botón que dice todos, van a ver la conexión de libros, ¿vale? Aquí está. Cinco minutos de consulta clínica. Tenemos aquí varios libros de anatomía. Aquí esta anatomía es importantísima. Yo diría que sería bueno exportar este libro, ¿ok? Pero ahí tienen varios, varios libros de anestesía, cirugía, todos en español, excelentes. Algunos tienen estrella duty. Vamos a este libro aquí, por ejemplo, de anatomía. ¿Por qué está diciendo que anatomía con orientación clínica? Yo puedo buscar por la palabra corazón o yo puedo por la palabra infarto, ¿ok? Vamos ver si encontramos alguna cosa sobre infarto. Y vamos aquí buscar dentro de este libro, ¿ok? Ah, alguna cosa pasó. Parece que yo no estoy conectado con la cuenta. Ah, vamos ver esto. Control W. Voy a volver aquí, ¿ok? Voy a volver. No. Vamos buscar por fractura. Fractura. No, tal vez no escribí bien, tal vez. Bueno, encontró varios capítulos en este libro que están hablando de fractura. Yo puedo leer el capítulo así. Voy aquí. Y aquí voy a leer. Ya. Está el capítulo todo. Está hablando de fracturas en este caso. Para enviar a Mandelay voy por aquí. Hay un botón. Este va a abrir Mandelay. Para Sotero es este. En este caso va a exportar el archivo Luis. Y ahí se les importa el Mandelay. Y aquí para obtener la referencia en formato Vancouver. Lo que quieras. Bueno, así vamos a un libro. Y al pie del capítulo también va a tener el botón para exportar el libro. No el capítulo del libro. Ok. Vamos ver el libro. Está muy fácil. Solo apete el botón para exportar. Ya va a estar en español. Disfruta del libro. Disfruta del libro offline. Ahí está. Ok. 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 ¿Qué está haciendo Adobe? Yo no quiero ver nada de Adobe. Vamos ver aquí el libro nuevamente. Solo este botón aquí. Mira. Está en gris ahora. Un botón para descargar. Hay un botón para imprimir. Pero no se va a imprimir un libro de mil y tantas páginas. Voy a mostrar cómo pueden ver. Qué grande es este libro. Por ejemplo. Ok. Aquí está. Tiene mil ciento sesenta y ocho páginas. Entonces vamos descargar el libro con este botón. Y disfrutar cuando quiera. Ok. Entonces esto fue. Yo fui directamente buscando por una palabra en un libro. Pero cuando estoy aquí en nombre de español. Yo tengo varios libros. Puedo ingresar el libro. Patología ilustrada. Y ya. Y de ahí exportar. Si no. Vengo aquí. Buscar por alguna cosa de esta manera. Yo puse una palabra. Pero aquí yo puedo poner algo más complejo. Como por ejemplo. Vamos a ver. Este sería. Para los enfermeros creo. Insección. Insección. De catéter. Intravenoso. ¿Qué libro tenemos que estar explicando algo sobre inserción de catéter intravenoso? Y ahí. Hay varios libros. Procedimientos neonatales. Procedimientos vasculares. Procedimientos. Entonces. Y son de varios libros. Aquí está el nombre del libro. Procedimientos básicos en medicina de urgencias. El coelizaje. El coelizaje manual neonatal. Aquí a la izquierda. Pueden ver cuáles son los libros que tienen información sobre esto. Son 345 resultados. Pero aquí pueden ver. Manual de Washington de cirugía. Tiene 14. Este. Cinco minutos de consulta de anestesiología. Tiene 8 referencias. Y vamos a ver. Aquí un libro tiene solo 5 referencias o 6 referencias. ¿Ok? Si quiero ver solamente el manual de obstetricia, por ejemplo, voy aquí con un clic en esto. Van a aparecer las 6 referencias de este libro solamente. ¿Ya? Si quiero ver todos nuevamente, voy a sacar este filtro de obstetricia. Aquí están los libros todos. Cada botón representa descargar cada uno de estos libros. No tiene que ir al texto completo para descargar. Puede descargar desde aquí. Y filtrar por publicación. Quiero desde 2012, desde 2017, etc. ¿Ya? Y entonces, para terminar off en español, voy a hacer una búsqueda avanzada. Aquel es un tutorial que sigue apareciendo ahí. Mira, yo tengo campos de búsqueda aquí. Aquí podemos buscar con AND, OR, NOT. ¿Ya? Vamos a poner aquí. Yo quiero ver alguna información sobre la extracción de un tubo torácico. Ok. Vamos a poner entonces aquí. Tubo torácico. Vamos aquí poner OR, OR, O, drenaje torácico. Y vamos aquí, AND. Yo quiero hacer extracción. Mira que aparece todo ahí arriba. Vamos a buscar. Ahí está, entonces, algunos libros que están explicando la extracción de un tubo torácico, drenaje. ¿Ok? De aire o líquido. Entonces, aquí tenemos medicina de bolsillo. Tiene una. La revista Tránsito de Medicina de Urgencias de Bolsillo. Está aquí, Manuel Washington de Cirugía, etc. Muy linda esta plataforma y esta habilidad de ser esto. La última buscada. Si quieren ver aquí los libros que empiezan con la palabra surgery, o cirugía, o... Vamos a decir oncología. Oncología. Ya no apareció. Vamos ver aquí. Cáncer. No, no, no. Enfermería. Que raro. Ya debería empezar a escribir esta palabra aquí para mí. Vamos ver aquí. Enfermería. Encontró 26 libros de enfermería. Ya. Que raro que no encontró. Por oncología. Ah, oncología está ahí. Ok. Tenemos cinco libros de oncología. Ya. Ok. Eso sería, entonces, ove de español bien rapidito. Que no hay mucho misterio. Vamos al otro. Que es... Tenemos tiempo y ahora. Ya vamos a avanzar para la otra, ¿verdad? La medical education. Sí. La medical education. Puedo seguir con medical education. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que explicar, ¿verdad? Mira, colección de libros está aquí. Estos son sus libros. Yo tengo por categoría. Tengo libros de epidemiología, por ejemplo. Van a aparecer aquí sus libros de epidemiología. Ingresa el libro. Es el mismo de lo que estaba explicando en el otro, ¿ok? Van a ingresar. Pueden exportar el PDF. Pueden marcar un capítulo como favorito. Este tipo de funcionalidades. Pero, entonces, muy fácil. Ingresa en el libro. Hace lo que había mostrado antes. Vídeos. Ustedes tienen vídeos aquí. Que serían de procedimientos, ¿verdad? Vamos a decir. Sería el próximo. Vamos a decir un procedimiento de tratamiento de síndrome de... carpotano. Vamos a decir. Carpo. Tano. Carpo Tano. Vamos a decir. Tenemos aquí imágenes, ¿verdad? Y el vídeo va a estar... No, déjeme ir a ver esto. Lo voy a buscar. Ese ejemplo lo voy a buscar. Vamos a ver. Voy a buscar carpotano por aquí. Carpe. Aquí está. Carpo Tano. Sería sin número de carpotano. Y vamos a ver este... Vamos a ver este primero. Vamos a ver si está mostrando. Ah, ¿sabe qué? Yo no compartí con audio. Perdón. Está en inglés para si le voy a compartir con audio. Share sound. Ok. To the wrist in carpal tunnel syndrome is myofascial release. So in this particular technique, we're going to show you a palm up and a palm down contact. With this one, I can reach my webbing of my thumb index finger in between the patients. Then take my thumb or the pad of my thumb. Bueno, aunque sea en inglés, a veces con el subtítulo es bueno. La persona puede entender porque conoce las palabras tan que es este dedo aquí, ¿verdad? Y ver el movimiento que el doctor está explicando. Estos serían vídeos y audio. Journal Club son artículos de revistas en verdad. Es un análisis de las revistas. Aquí tenemos investigación en lectura. y algunos estudios, algunos ensayos, los estudios que están aquí. Esos artículos son demostrados de una manera, a veces, que es interactiva. Por ejemplo, si voy a esto aquí, van a ver que es un procedimiento para aprender algo en especial. No puedo traducir, pero es interesante de ver esta presentación, como si fuera un PowerPoint, ¿verdad? Viene aquí antecedentes, metodología, resultados y conclusión. Voy al próximo vídeo y voy bajando por aquí. Los antecedentes, la metodología y los resultados de lo que es. Que es un caso de un hombre de 75 años. Una conclusión. De repente se puede traducir con esto. Hay un aplicativo en el celular de Google Translate que usted pone la imagen, apunta para esto, y él aparece en español. ¿Ok? Check and understanding sería un ejercicio para poder contestar. La misma, hay un ejercicio para poder ver eso todo en español. ¿Ya? Esto sería, entonces, la parte de Juno Club. Self-assessment son ejercicios para ver si ustedes pueden estar absorbiendo información de los determinados libros, de determinadas categorías. No van a poder hacer esto porque necesitan de la cuenta personal. Entonces, vamos ver aquí, la cuenta personal. Ah, ya estoy con la cuenta personal, disculpen. Cuando ustedes ingresan en Health Library, yo creo que va a pasar esto a Belén. Va a aparecer un botón diciendo que existe una oportunidad de crear una cuenta personal. Esta cuenta personal funciona para Medical Education, para Bates y Ackland, 5-Minute Consult, todos los otros aplicativos. ¿Ok? Y permite que se pueda hacer una evaluación. Aparece mi nombre aquí, por eso yo sé que yo ya estaba conectado a esta plataforma antes. Pero está muy sencillo, si yo voy aquí a ciencia de comportamiento, van a aparecer solamente pruebas de ciencias de comportamiento. Si voy aquí a estas 26 preguntas, yo voy a decir que quiero contestar solamente tres en 60 segundos. Quiero saber si mis respuestas están correctas. Voy a empezar el ejercicio. Y va a estar en inglés. Entonces, lo que hago, yo trabajo con Google Translate directamente, voy así, selecciono la pregunta, voy aquí a Google Translate, y pongo aquí la pregunta en ITNG. Siempre viene así en inglés, en inglés, y aquí yo quiero en español. Bueno, entonces, una mujer de 34 años consulta a un médico por dolor persistente, etc. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Tu padre abusó a tu madre, te gustaría hablar de un problema de álcool, crees que hay una forma de poder tenerla. Yo selecciono mi respuesta, vengo aquí. Vengo aquí y contesto, digamos, ¿ok? Y puedo pasar adelante. Estoy curioso para ver si la contesté bien antes de someter. Cuando yo someto, él va a decir si yo tengo tanto por ciento correcto o no. Pero quiero ver la respuesta, vamos a ver. La respuesta era esta, ¿ok? Es seguro estar con su marido, su esposo en la casa. Yo quiero ir de vuelta a su marido en la casa, a su esposo. Entonces, el sistema va a decir que esta es la respuesta correcta. ¿Y por qué es la respuesta correcta? Y aquí, ¿dónde puede leer sobre este tema? ¿Ok? Bueno, eran tres preguntas. Vamos a continuar entonces con esto. Voy a la siguiente pregunta. Voy solamente a contestar. Vamos a pasar adelante. Y pasar adelante. Y ahora voy a someter. ¿Quiere mismo hacer esto? Sí, quiero. Voy a decir, mira, usted tiene cien por ciento incorrectas sus respuestas. Sería bueno siempre leer en español para ver si y hacer la opción correcta, ¿verdad? Pero aquí va a demostrar todas las preguntas, todo el raciocinio y las opciones que deberían. Y dónde puede leer más. Entonces, casos es muy bueno para, la última parte sería esto. Este es bueno para el profesor, para crear un laboratorio de discusión, ¿verdad? Para ver si las personas tienen una opinión con alguno de estos temas. Vamos a ver este aquí, por ejemplo, el 13. El 13, en este caso es un PDF que yo voy a descargar para demostrar, para hacer lo que es esto. ¿Ok? Vamos a poner aquí en el desktop, ¿no? Casos clínicos. Y vamos a traducir este caso. Está el Gull Translate. Vamos a documentos en inglés, para español. Vamos a ver este capítulo, este caso. Aquí está el caso número 13. Y vamos a traducir. Observen que interesante es. A veces hay problemas de ética, ¿verdad? Que uno tiene que aprender o discutir. Ver si es un caso de opinión o si hay una respuesta correcta. Observen este caso que interesante es. ¿Qué podemos terminar? Ok. Diferencias étnicas. Distinciones éticas confusas. Ok. En resumen lo que pasa, esta señora de 64 años tiene una enfermedad pulmonar intestinal. Y ella está muy grave, pero ella había dicho que no quería, no quiere se intubar, no quiere ser intubada o intentar resucitación. Ella no quiere intubación. ¿Ok? Pero ya está en emergencia y la ha intubado. Entonces, está diciendo, una enfermera, Dios se dice, no tendría ningún problema si no la hubiéramos intubado en primer lugar. Pero no podemos simplemente apagar el ventilador o esturbarla, ¿verdad? Entonces, ella no sabe si va a apagar el ventilador o no. Ella no quería el ventilador. Este digo que, debido a que el paciente está de seco, desea administrar por morfina y también proporcionar sedación. Pero uno está diciendo, no, no puede darle morfina porque va a disminuir sus respiraciones o disminuir su sangre, su presión de sangre y la mataría. Entonces, ¿qué puede que va a hacer usted? ¿Verdad? Va a desintubar, va a darle morfina. Y es una cuestión que los estudiantes tienen que discutir y dar sus justificaciones éticas para su posición. ¿Qué va a hacer en este caso? ¿Ok? Hay muchos casos así y es bueno, practica. Y es para eso que existe entonces la Biblioteca de Educación Médica. Para ver casos, discutir los casos, aprender con los libros, pasar por exámenes y ver vídeos. ¿Qué me parece? Pues bueno, agradecemos la participación de todos ustedes y muchas gracias por la exposición. Gracias. 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 Gracias.